¿Quieres saber tu nivel de inglés? Pues el día de hoy te traigo una prueba en donde verás qué tal está tu inglés. Veremos cosas desde el nivel más básico hasta el más avanzado y es perfecto para evaluar tu inglés. En total serán 10 puntos y cada uno de ellos contienen cosas que siempre aprenderemos en cualquier curso de inglés. Aproximadamente tomaremos que un 5 es un nivel básico, un 8 un nivel intermedio y un 10 un buen nivel de inglés. No olvides comentar tus resultados para ver qué tal te fue. Y si tienes alguna duda de un tema en particular, dímela y con gusto te ayudaré. Sin más que decir y si estás listo para evaluar tu inglés, comencemos con la prueba. Esos autos están lejos. Recuerda que utilizamos 10 para cosas que están cerca de nosotros y significa estos. Y usamos those para cosas que están lejos de nosotros y significa esos. Es un coche rojo. Es un coche rojo. Recuerda que es indica propiedad y significa su. Y es es la contracción de eres y significa es o está. Voy a usar mi auto. Voy a usar mi auto. Recuerda que mine es un pronombre posesivo que significa mío o mía. Y my es un adjetivo posesivo que significa mí. Escucha esta canción. Recuerda que listen es el verbo escuchar. Sin embargo, el tú es lo que toma como objeto la siguiente palabra. En este caso, la canción. Voy a comer después. Voy a comer después. I'm going to eat later. Recuerda que la palabra after significa después de. Y la palabra later significa más tarde o después. ¿De quién es ese libro? ¿De quién es ese libro? Recuerda que usamos who para hablar de quién o quién hizo algo. Y usamos who's para hablar de quién o a quién le pertenece algo. No he hecho mi trabajo. No he hecho mi trabajo. I haven't done my work. Recuerda que el pasado perfecto es lo que conocemos como el había. Y el presente perfecto es lo que conocemos como el E. Ella nada muy bien. Ella nada muy bien. Recuerda que good es un adjetivo, es decir, modifica a un sustantivo o nombre. Y well es un adverbio, es decir, modifica al verbo. He trabajado por un año. He trabajado por un año. I have work for a year. Recuerda que usamos sense para indicar cuando inicia una acción o efectiva. El evento que continúa. Y usamos for para indicar la duración de una acción o evento. ¿Cuántos huevos hay? Recuerda que usamos how much para objetos no contables y usamos how many para objetos contables. Eso ha sido todo por la prueba del día de hoy. No olvides comentar cuánto sacaste para ver cómo te fue. Si te ha gustado y sobre todo has aprendido algo nuevo el día de hoy, me apoyarías mucho dejando tu like y suscribiéndote a este canal para seguir creciendo más y más. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!